La muerte de Leo Satraño conmocionó a gran parte de la comunidad artística. El músico y productor, hijo de Pinky y Raúl Lavier, fundó la banda El Signo, junto a su hermano, Gastón, y el bahiano, ex vocalista de Los Pericos. Además, estuvo vinculado con distintos proyectos de música electrónica. Durante los primeros años de Soda Estéreo, fue amigo y colaborador de sus integrantes, Gustavo Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bossio. Lee también Murio Leo Satraño, hijo de Pinky y Raúl Lavier en las redes sociales, algunos de sus amigos y colegas le dedicaron mensajes para despedirlo. Uno de los primeros en reaccionar por su partida fue Fernando Hortal, más conocido como Bahiano. Te fuiste amigo, ya no habrá más dólar, te vamos a extrañar mucho. ¿Cómo vas a arrancar mi vida musical? Buen viaje. Por su parte, Charlie Alberti publicó, Leo Satraño que en paz descanses. Mi gran amigo, con quien compartí momentos inolvidables de mi vida. Me quedo con el recuerdo de miles de momentos imborrables. Se te extrañará, Leo Satraño que en paz descanses, mi gran amigo con quien compartí momentos inolvidables de mi vida. Me quedo con el recuerdo de miles de momentos imborrables. Se te extrañará, Charlie Alberti, arroba Charlie Alberti. 10 de enero de 2019 El extecaldista invitado de Soda Estéreo, Fabián González Amado, famoso como Tweety González, escribió, Hoy las perillas y los faders están en cero, las pantallas en negro, las teclas en off, se fue Leo Satraño, QEPD. Hoy las perillas y los faders están en cero, las pantallas en negro, las teclas en off, se fue Leo Satraño, QEPD. Tweety González, arroba Tweety González 2 10 de enero de 2019 Sergio Company fue otro de los famosos que acudieron a Twitter tras enterarse de la noticia. Tristkan la partida de Que brille para él la luz que no tiene fin. QEPD, público. Tristkan la partida de Que brille para él la luz que no tiene fin. QEPD por poco, Sergio Company, arroba Ser Company. 10 de enero de 2019 Que triste noticia el fallecimiento de mi estimado arroba Leo Satraño laborioso. Músico, padre de familia y gran persona. Empecinado innovador con su inseparable hermano y amigo Gastón. Abrazo a su familia, posteó el periodista Camilo García. Que triste noticia el fallecimiento de mi estimado arroba Leo Satraño laborioso. Músico, padre de familia y gran persona. En la historia de Soda y de Pericos entre otras tuvo algo que ver en sus comienzos. Punto. Empecinado innovador con su inseparable hermano y amigo Gastón. Abrazo a su familia, Camilo García, arroba Camilo García, 10 de enero de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!